...clase, Sal Pérez y la orquesta Yarey. Yo danzaqué del ambiente para hacerla una mujer de su casa. Y como era tan inconsciente, no me tocó conmigo y por eso vivo así. Si se me fue, ¿qué le voy a hacer? Buena suerte, buena suerte. Buena suerte, que tú te casas, buena suerte. Tu cabeza vacía, oye, mira, lo que acabas de perderte. Buena suerte, que tú te casas, buena suerte. Regresó, que yo no quiero ni verte. Buena suerte, que tú te casas, buena suerte. Catu, 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 si casas, ya tu mamás, tu mamás está en el frente. Buena suerte, que tú tengas buena suerte Pero que mira que tú tengas buena suerte Buena suerte, que tú tengas buena suerte Cuando me ocurre llevando a ti, te entiendes, te entiendes Buena suerte, que tú tengas buena suerte Pero que mira que ya tú tengas, que tú tengas buena suerte El cruz del campo era salmé Buenas noches, mi amor, la pena que a mi me da Oye mira, no hay que cañarte a mi ser Buena suerte, que tú tengas buena suerte Y se comparte a decir regreso, que yo no quiero ni verte ni a mi de fe Buena suerte, que tú tengas buena suerte Oye que tú tengas buena suerte, oye buscate otra gente Buena suerte, que tú tengas buena suerte Oye, no hay que cañarte a mi de fe, oye buscate otra gente Buena suerte, que tú tengas buena suerte Pero que te cañarte, que te cañarte, oye buscate otra gente Buena suerte, que tú tengas buena suerte Cuando yo cumpla este año, así te diste pendiente Buena suerte, que tú tengas buena suerte Buena suerte, que tú tengas buena suerte No hay nada como el amor No hay nada como el amor Yo siempre me porté bien contigo No voy a dejar este castigo No hay nada como el amor No hay nada como el amor Qita, quita, quita, quita Quítate la cinta Esto te ha portado Coyando la realidad No hay nada como el amor No hay nada como el amor Pero te digo que no hay nada como el amor No hay nada como el amor Como el amor no hay nada Y ojalá que despeje a ti con mi mamita para que pueda vivir No hay nada como el amor, como el amor no hay nada Y es que no hay nada como el amor, como el amor mirando el corazón No hay nada como el amor, como el amor no hay nada Oye, me voy a reír No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No te digas mi amiguita, yo no sé ni qué poste contigo Como el amor no hay nada como el amor no hay nada Te di, te di mucho cariño y me va a cantar así No hay nada como el amor, como el amor no hay nada Así, así, si me dejaste, sin cariño tú lloraste No hay nada como el amor, como el amor no hay nada Oye, mira que no hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada Oye, oye te lo digo, yo no sé qué pasó contigo No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada No hay nada como el amor, como el amor no hay nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!